Acompáñenos para la Feria Literaria de la Ciudad de Hialeah. Comparta el gusto de leer libros con sus hijos. Enséñeles que leer es divertido y fundamental. Habrán presentaciones especiales de parte del autor de libros para niños, Sean Karshis. Demostraciones interactivas y actividades divertidas. A los niños se les pintarán las caritas gratis. Además de globitos inflados por un artista ambulante y un show de animales exóticos por Wild Animal World. Y para los padres, talleres sobre la salud y el bienestar y una crianza positiva para los menores. También habrán presentaciones de cocina de parte de Short Chef. No se pierda de este día espectacular y lleno de diversión. El sábado, septiembre 14, de 12 a 4 de la tarde. El evento es gratis y abierto al público. En la Biblioteca John F. Kennedy, en la 190 West y la 49 calle. La Feria Literaria está presentada por el Fideicomiso de los Niños. Coca-Cola, Sir Pizza y First Bank también son patrocinadores. La Feria Literaria está presentada por el Fideicomiso de la Ciudad 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 de